La colonia no va a estar en tinta biopatía, lo que sí que va a ser es... ...biológica. Bueno, no voy a decir nada, no voy a decir que luego... ¿Qué quiere decir biológica? Gracias por poner esto a nuestra altura biológica. Biológica no, ¿cómo se dice? Orgánica. No, tampoco, no, porque no voy a decir nada que todavía no he hablado con los que lo hacen. ¿Va a ser con productos químicos que existen ya en la Tierra, en el planeta? Vamos a intentar no tener que inventar nada. ¿Vas a experimentar con animales? No, no. ¿Vas a experimentar? No, no. Digo que no a todo... ¿Tipulón yela van a llevar primero ratas? A ver, digo que... Para ver qué efecto tiene. Digo que no a todas estas cosas, salvo que haya que hacerlo sí o sí. ¿El envase va a ser biodegradable? Sí. Salvo que no haya otra forma. Pero no sabes que normalmente es cristal, eso es difícil, es vidrio. Hostia, es que una colonia de tetrabric, yo no sé qué salida puede tener eso. Claro. Ya, es verdad, ¿eh? Claro, es que cuida con eso. Será lo más psicológica posible. Vale. Dentro de lo que permite ganar dinero. Y así habla en el Consejo de Administración de Iberdrola. Hostia. Vamos a implantar la justicia social siempre y cuando nos permita seguir explotando. El greenwashing es este. Claro. A ver. Bueno, a ver. A ver. Hasta que ganaremos dinero. Claro, haciendo lo que se puede. Claro. A hacer ecologistas, pero... Tampoco voy a contratar a una serie de personas para ir al campo a coger espliego y hacerlo yo con sus propias manos y luego meterlo en un envase de madera. Ya. Y luego, esto es muy importante también, porque no solo el medioambiente, ¿dónde se va a fabricar y quién? En España. En España. Salvo que sea económicamente poco rentable. Salvo que salga mucho mejor en China, ¿no? Aquí hay muchos peros. Hay muchos... Él tiene las mejores intenciones, pero mete todo saber... Luego se van torciendo, ¿eh? Las mejores intenciones, pero luego, buscando el beneficio, al final se van menguando. Pero es muy bonito, porque ahora mismo es una metáfora de las grandes empresas, de las grandes corporaciones. Vamos a ver. Todo en España, a no ser... A no ser que... Todo ecológico, a no ser que... Claro. Bueno, yo voy a intentar... Si no decimos que los capitalistas no sean buena gente, lo digo que por el camino, buscando el beneficio... A ver, es que estáis viendo tal cual. Esto es un cuento de Navidad. Total. Una persona capitalista que está intentando montar un negocio y va diciendo, ya, hombre, sí, pero si es que, claro... O sea, esto que ojalá lo escriba... Vamos, esto te lo coge un escritor. Sí, claro. Es donde está fuertes en fábula. Cuidado con esto, porque claro, dices, en España y tal, no, bueno, sale más barato en China porque se hará en China, pero luego, además, es que si se hace en China, deja una huella ecológica... Para traerlo aquí. Para traerla hasta aquí. No. Casi... Aviones. Podría decir casi 100% que se hará en España. Imagínate un Ferri que se atasca otra vez ahí en el canal de... El Jaén. Supongo, pero... El Jaén, por lo menos. No, eso ya tampoco voy a... O mejor que ahora se pueda, pero... Deberías dar trabajo a la gente de tu comarca. Igual... Estaría guay, la verdad. Igual que la kombucha con vida que anunciábamos aquí, que es de un pueblo de Extremadura... Sí, ¿verdad? Que es el pueblo de Europa que más kombucha consume. Sí. Pues tú podrías hacer lo mismo con la colonia. Podría, podría, podría. Pero claro, igual no se puede. O sea, que Orsera sea el pueblo que mejor huela de España. Igual no se puede poner a 5 euros. A ver, yo vi... Claro. A ver, es que ¿qué es más importante? Que tenga cero huella ecológica. O el confort. Y que se haga en España, claro. O que lo pueda consumir toda la población. Ya, claro. Porque mi intención es llevar una colonia una ilusión. O sea, que es intentar llevar la colonia de Dao y Europa. Tú no vendes colonia, tú vendes una ilusión. Vende una ilusión, vende un sentimiento. Pero el sentimiento perverso que hay, que se esconde detrás de todo esto, es que sutilmente le estás diciendo al resto de la población que no huele lo suficientemente bien. O que podría oler mejor. Podría oler mejor. Claro. Cuando se haga la colonia lo entenderán. Vale. Pero ¿por qué? Claro, ya que lo estás contando aquí de una manera tan franca, ¿por qué no lo haces así realmente? O sea, que pongan la colonia en el mar y pongan, esto es para ganar yo más dinero. No lo digas. En la etiqueta. Te estoy vendiendo una ilusión, pero en realidad es mi ilusión. Le puedo llamar en vez de ayer, dijimos Watermoon, ¿no? Watermoon. Va a llamarse Billetes. 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 Water Billetes. Billetes. Claro. O de Billetes. Puede ser buena idea. Bueno, la colonia va a ser respetuosa con el medioambiente. Bastante respetuosa y va a ser respetuosilla. Pero va de cara, eso te honra. A no ser que se pueda todo el mundo vaciarla en los ríos. Pero eso ya no es responsabilidad tuya. Eso no es responsabilidad tuya. Claro, claro. Y además... No puedes vigilar eso. No, o sea, es que todavía estoy... Tienes drones. Tienes drones que pueden vigilar qué uso... A ver, si estoy dando los primeros pasos todavía con la colonia, no puedo tampoco decir aquí el plan de negocio, ni cómo se va a fabricar, ni nada. No, pero... Pero voy a intentar que...